Hola, soy Alberto Díaz y ustedes están viendo 60 segundos. El Consejo de Bogotá aprobó en el Plan de Desarrollo el proyecto de la nueva Cinemateca. La actriz Carmenza Gómez y Carolina Ramírez hablaron acerca de esta nueva iniciativa. Recuerden seguirnos en arroba canal boxmove y arroba palabras más. Yo como amante del cine estoy fascinada con que el proyecto de la Cinemateca sea un hecho. Era increíble que una ciudad como Bogotá, donde hay un movimiento cultural tan fuerte, no existiera un sitio para ver buen cine. No el cine comercial que nos presentan a cada rato y que es el que más duro en cartelera, sino cine-arte, cine-cine. Y yo adoro el cine, pero el cine de autor, el cine de buenos directores, de buenos actores, de buenos temas y de buena producción. Y la Cinemateca es eso, es una manera de preservar una memoria, de preservar un arte, de preservar la historia contada a través de las imágenes, que es muy importante que la tengamos y que la preservemos. Una Cinemateca reformada, una Cinemateca poderosa, ya que el cine está ganando un espacio tan importante en nuestro país, en nuestra sociedad. El cine habla de la sociedad, el cine expresa lo que tal vez hoy la realidad no se atreve mucho a afrontar. Así que siempre estos espacios que existan, sobre todo para potencializar el cine colombiano, bienvenidos sean, los celebramos todos y ojalá estemos todos ahí compartiendo este espacio que hoy Bogotá nos regala para el resto del mundo.